Los casos de inseguridad en Transmilenio aumentan y ahora los jóvenes son los que terminan siendo víctimas de la ineficiencia y la inoperancia de la Bogotá Cuidadora de Claudia López. Uno de ellos fue robado por cuatro personas que le obligaron a dejar el celular sin claves para poder acceder a sus cuentas bancarias. Otro joven fue insultado, agredido y escupido por otro pasajero. La impotencia de los ciudadanos ante los casos de violencia e intolerancia aumentan en la ciudad. La inepitud de Transmilenio al atender estos casos es altísima. Desde mi gestión como concejal de Bogotá presenté un proyecto para combatir la inseguridad en Transmilenio y para que el sistema se haga responsable para esas víctimas que incluso pierden la vida. Voy a dar un llamado al consejo para que aprobemos rápidamente este proyecto porque los ciudadanos lo necesitan y la seguridad. Oiga, lo que era una medida pedagógica ahora es una medida traumática. Mientras que la alcaldesa sigue creyendo que vive en Disney, en el país de las maravillas, en una ficción, en donde los pajaritos cantan y todo es alegre y todo es color de rosas, los bogotanos seguimos viviendo en la ciudad gótica, en esa ciudad de Batman. Seguimos en una ciudad insegura, con un transporte masivo que usted, alcaldesa, ha dejado a la suerte de Lampa. Está sucio, está ineficiente, está abandonado. Y también por el otro lado, los bogotanos nos damos cuenta que la productividad nuestra se ve gravemente afectada. El 60% de las citas comerciales que hoy se debieron haber realizado en la ciudad no se hicieron. Y es una medida que solamente nos demuestra que nuestra ciudad necesita mejores mandatarios, necesita más infraestructura, necesita más berraquera, más ejecutores. No medidas o medidas que ya son caducas, medidas que solamente le traen costos a la ciudad. O sea, medidas que solamente le dan un contentillo a muchos de sus áblicos, a muchos de sus votantes. La ciudad de Bogotá merece mucho. Sí, señor. Tristemente, el Consejo de Bogotá aprobó 9,8 millones en la plenaria y es la irresponsabilidad de aprobar un proyecto de gran envergadura, como es la segunda línea del metro, sin tener estudios de detalle, sin saber realmente cuánto le va a costar a los ciudadanos. Me parece que eso es jugar con el bolsillo de los bogotanos. Y la señora alcaldesa sale muy feliz diciendo que lo logró, que vamos a tener la segunda línea del metro, que es maravilloso. Pero lo que no le cuenta a los ciudadanos es que esta línea de metro va a costar casi el doble que la primera línea del metro. Que no tenemos absoluta certeza, ni siquiera de estudios topográficos, de ingeniería de detalle, de absolutamente nada. Simplemente dice que hay la plata, que el proyecto ya está, lo cual es mentira. Y quiénes son los que van a pagar las improvisaciones de esa señora alcaldesa, pues los ciudadanos. Y esto es para complacer a Claudia López. Yo también lo mencioné en el Consejo. Uno no puede ser tan irresponsable. Todos queremos líneas del metro. Yo quiero 50 líneas del metro para Bogotá. Ojalá que lo pudiéramos hacer, no solo la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, todas las líneas del metro que se requieran. Pero no así. No siento irresponsables. También la próxima administración es que imagínese usted, Bogotá ya va en el segundo cupo de endeudamiento. Segundo cupo de endeudamiento. ¿Con qué plata va a ejecutar el plan de desarrollo la próxima administración? Eso es algo también que hay que preguntarle a Claudia López. Si ella fuera la que hubiese recibido una ciudad absolutamente endeudada, hubiese puesto el grito en el cielo. Y bueno, eso le hubiese dificultado muchas cosas. Pero imagínese usted una segunda línea del metro que va a ser muy improvisada, que no tenemos certeza ni siquiera cuándo se va a iniciar la licitación. Igual que la carrera séptima. Es que mire la carrera séptima, desde el inicio de su gobierno dijo el corredor verde de la séptima, el corredor verde de la séptima. ¿Ya cuánto llevamos? Es que ya después de tres años de gobierno uno ya no tiene excusas. Entonces, muy preocupante. Pero mire, doctor López, yo le quiero contar algo. Que el primer cupo de endeudamiento lo demandé. Lo demandé porque se aprobó con visita de trámite. Porque muchos concejales haciéndole el juego a esta administración por salir rápido, por aprobar los recursos rápidos, pues no se dieron cuenta que se habían presentado dos recusaciones y esas recusaciones tramitarse. Tenían que tramitarse porque así lo dice el mento. Y el presidente de la comisión las pasó por alto y pues obviamente yo voté a todo que no y la demandé. Y ya aceptaron la demanda. El juez administrativo esperamos que esta demanda tenga éxito y que la manera es el mensaje de seguir haciendo las cosas por hacer sin pensar en el futuro, sin pensar en las consecuencias de la mala planificación. No solamente lo vemos en Bogotá, lo vemos en Colombia. ¿Cuánto cuestan esas obras mal planificadas? ¿Cuánto valen? ¿Cuánto tiempo se demoran? Y los ciudadanos con necesidades. Pues haciendo las investigaciones para votar este proyecto de acuerdo del segundo cupo de endeudamiento y haciendo todos sus análisis con mi equipo, nos remitimos a un informe de la Contraloría y usted sabe quiénes son las empresas que peor ejecución tienen hoy en Bogotá. En una vez, imagínense, premia la ineficiencia de Claudia López y su administración. La empresa no ha ejecutado bien los recursos y ya estamos a octubre prácticamente. Entonces, ¿en tres meses qué van a hacer? ¿La contratitis? ¿Por decir que cumplieron? Eso es absolutamente preocupante. Pero lo más triste y lo que a mí también me genera mucha preocupación es que muchos concejales no se han puesto a estudiar esto, no han mirado con lupa lo que está pasando en los temas de movilidad. Y así le siguen aprobando recursos a la señora alcaldesa Claudia López. Ya nos queda un año y medio, bueno, un año y medio no, un año y tres meses de este gobierno. Vamos a ver si va a lograr sacar la calle 13. Qué dolor de cadera. Increíble, no se ha podido. La séptima, qué va a pasar con la 68. Qué va a pasar con los previos que tienen que comprar y terminar de comprar para poder realmente iniciar este proyecto de la primera línea del metro. Muchos interrogantes en temas de movilidad, mucha improvisación, mucha falta de planeación, pero la plata sí la están aprobando. ¿Y quiénes son los que van a terminar pagando? Los ciudadanos. Voy a contar que el cupo se aprobó por 18,2 billones de pesos. Y lo voy a contar. ¿Por qué? Porque escogieron el cupo de la primera línea del metro y se lo sumaron a la segunda para que la empresa metro pues pueda tener entonces ya todo el dinero, todo el dinero para poder ejecutar. Y en el primer cupo se le aprobaron con millones de pesos a la empresa metro de Bogotá. Entonces es un dineral y las obras no se ven, los avances no se ven, la licitación no se ve, pero lo más preocupante, ¿cómo van a hacer licitación? ¿Con qué estudios? Si ni siquiera están los estudios de ingeniería de detalle. Esa es la vaca loca en la que mete a la ciudad la señora alcaldesa Claudia López y que todos aplauden porque dicen vamos a tener segunda línea del metro. Sí, segunda línea del metro, ¿cómo? ¿Y a qué costos? Gracias. Gracias por ver el video.